¿Descubrir las claves del futuro de la educación? ¡Sí! ¡Con el Poli puedes! Te invitamos al Congreso Internacional de Investigación en Innovación Educativa 2023. El Centro de Investigación en Innovación Educativa y la Escuela de Educación e Innovación del Poli te invita a participar del 6 al 8 de septiembre en modalidad virtual. Podrás experimentar virtualmente con nuestros conferencistas magistrales y también las ponencias, talleres y espacios de networking. Si eres investigador, investigadora, profesor o profesora de cualquier nivel de formación, estudiante de pregrado o posgrado, o simplemente estás interesado en la innovación educativa, este Congreso es para ti. ¡Inscríbete, asista y participa! Tenemos cuatro líneas temáticas, innovación pedagógica, tecnológica, social y en gestión educativa. Con tu ponencia serás parte de las memorias del Congreso y será una publicación seriada. Para más información, escríbenos al correo c-i-i-e arroba poligran.edu.co Prepárate para conocer las tendencias que están transformando la educación en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!